¿Qué es la Benjamina del equipo? Así que os dejo con ella, con su pasión, con Silvia Soria Paniagua. Si tengo que deciros cuándo comenzó mi pasión por la música, no sabría especificaros en qué momento justo fue. Lo que sí sé es que llevo toda mi vida enganchada al mundo musical. De hecho, mi madre me ha contado alguna vez que cuando todavía no había nacido me ponía música a través de unos auriculares que apoyaba en su barriga. Y quién sabe, quizá ahí empezó mi afición por la música. Después de esto, y aunque yo no lo recuerdo, también os puedo decir que tenía tan solo dos añitos cuando empecé a ir a clase de jardín musical. Con aquella edad yo disfrutaba de la música cantando las canciones infantiles que nos enseñaban, o tocando los instrumentos de percusión que había en la clase. Por supuesto, la música no significaba para mí lo mismo que ahora. Un poco más mayor me he ido dando cuenta de que en la vida todo es música. Por ejemplo, cuando vamos por la calle, el sonido de los pájaros. Música. El ruido de los coches al pasar por la carretera. Música. El viento al llevarse a las hojas de los árboles. Música. La lluvia al caer. Música. Cualquier sonido es música. Aunque no nos demos cuenta, vivimos rodeados de música. Porque si miramos a nuestro alrededor, nos daremos cuenta de que la música está presente en la mayoría de los lugares de nuestro ambiente. Además, la música está considerada un medio que nos permite expresarnos sin ningún límite. Hay una frase que dice, cuando las palabras callan, la música habla. Porque acaso a vosotros no os ha pasado alguna vez que estabais enfadados con alguien, no sabíais cómo pedirle perdón y le habéis mandado por WhatsApp como signo de disculpa una canción que expresaba todo lo que no erais capaces de decir con palabras. Nos ayuda cuando tenemos problemas con amigos u otras personas. O cuando nos sentimos mal. La música expresa todo aquello que no puede decirse con palabras, pero que no puede quedar en el silencio. Pienso que una de las cualidades más importantes que tiene la música es que es capaz de provocarte una emoción o sentimiento, tanto bueno como malo. Estoy segurísima de que cada uno de vosotros tiene un momento especial en su vida que se asocia a una canción en concreto. ¿Quién de vosotros no relaciona, por ejemplo, su primer amor con una determinada canción? La canción que sonaba el verano que os conocisteis. O una canción que significaba algo muy especial para los dos. Cada momento de nuestra vida tiene una melodía y es impresionante la de recuerdos que pueden venir a tu mente cada vez que escuchas esas canciones especiales. Recuerdos que permanecen intactos con nosotros gracias a la música. Recuerdos que siempre, siempre te sacan una sonrisa o una lágrima por lo que una vez fueron. Pensadlo, las salidas con amigas y amigos, los veranos, la música de actuaciones o bailes del colegio o de una fiesta, los viajes. Ahora, pensad en vuestros dibujos. ¿Vos hemos animado favoritos de cuando erais pequeños? A que lo primero que se os viene a la cabeza es su música. ¿O vuestra película favorita? Lo primero en lo que pensáis es en su banda sonora. Por cierto, hablando de cine, se ha demostrado que la emoción que el espectador siente al ver una determinada secuencia de cine depende del tipo de música con el que vaya acompañada. Es decir, que una misma secuencia puede provocar, por ejemplo, miedo con un tipo de música u otra emoción si va acompañada de otro tipo de música. Vamos a comprobarlo. ¡Gracias! 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 Y os preguntaréis, ¿es magia? Pues no, es música. Y si seguimos hablando de recuerdos, personalmente y pese a mi corta edad, ya hay en mi mente una relación directa de las canciones de grupos como los Beatles, los Biggie y Ava con los viajes en coche con mi familia. Gracias a la perseverancia de mi padre que nos las pone siempre, siempre, siempre que vamos de viaje. Pero al mismo tiempo que la música nos trae sentimientos bonitos a nuestra mente, también nos puede conectar con situaciones tristes. El primer desamor o desengaño amoroso, la canción favorita de un familiar que ya no está contigo, la despedida de amigos de campamento o de la infancia, y como estos tantos y tantos momentos. Me parece una de las partes más bonitas de la música. Te conectas con momentos y personas que han formado y formarán siempre parte de tu vida. ¿Y cómo disfruto yo ahora de la música? Pues primero, escuchando las canciones que nos gustan a todos los niños de mi edad, como el reggaetón, por ejemplo. Sí, sí, eso que no le gusta nada de nada a los mayores, pues eso. Y segundo, tocando el clarinete, porque yo toco el clarinete y pertenezco a la banda municipal y a la Escuela Municipal de Música de Azuaga, que de hecho es lo que más me apasiona y donde mejor me lo paso, porque me hace disfrutar de otros tipos de música que no tienen nada que ver con el reggaetón. Y también conozco sitios nuevos y personas nuevas cuando vamos a tocar otros pueblos. Aunque según la RAE, la música está definida como el arte de combinar sonidos y silencio, en realidad no tiene definición, porque cada persona opina una cosa distinta acerca de ella. Es difícil explicar lo que yo siento por la música. La música me da seguridad, me da tranquilidad, me levanta el ánimo. Por ejemplo, cuando me siento sola recurro a ella, porque cuando estoy triste y escucho música es como si no pasara nada. Cuando me siento mal me fijo bien en la letra de las canciones y me paro a pensar en lo que realmente nos quieren transmitir. Al contrario que yo, hay gente que piensa que la música no sirve para nada, que solo es ruido, que tan solo se toca o se escucha. Muchas veces me planteo qué pasaría si mi pasión no fuera la música. Pararos y pensad, ¿qué sería de vuestra vida sin la música? Gracias. Aplausos 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 Aplausos